Hola chicas, bueno pues voy a enseñar a hacer este marquito de aquí ¿Veis? Yo he hecho esta tarjeta, bueno pues decirlo de alguna manera esta tarjeta de aquí y la he querido decorar haciendo este marquito y como me ha gustado tanto, bueno pues y una chica también me lo ha pedido, Carolina, un saludo desde aquí pues os voy a enseñar a hacerlo vamos a coger una cartulina según el tamaño de que usted vaya a hacer el marco y vamos a marcar si queréis que el marco sea de un centímetro y de un centímetro pues vamos a hacer cuatro marcas de un centímetro vamos a hacer, yo tengo cuatro marcas hechas ya aquí vamos a hacer cuatro marcas aquí vamos a marcar no sé si lo veréis bien lo voy a echar más para acá cuatro marcas aquí también esto no es de un centímetro pero como yo no me aclaro con las pulgadas entonces yo lo voy a marcar así simplemente para que os hagáis una idea de cómo se hace hemos marcado cuatro aquí y cuatro aquí pues ahora vamos a marcar cuatro de este lado también si es de un centímetro como lo queréis hacer de alto y de ancho tiene que ser los cuatro de un centímetro y ahora vamos a marcar este lado también de aquí lo ponemos y marcamos ¿de acuerdo? quedaría así ¿qué hacemos ahora? pues con el papel de lo que es el más largo si es en cuadrado pues da lo mismo da igual sería uno, dos, tres, cuatro como veis aquí cortamos hasta arriba así ¿vale? damos la vuelta este nos queda arriba y hacemos lo mismo abajo así nos tiene que quedar y ahora seguimos en este de aquí así damos la vuelta este nos queda arriba y cortamos aquí también y nos quedaría así ¿vale? ahora vamos a hacer lo que es vamos a marcar lo que es un centímetro en estos dos de aquí nada más espérate lo marco y os lo enseño perdón este es el largo ¿vale? pues aquí arriba si tenéis alguna duda me lo dejáis ahí en comentario y yo lo vuelvo a explicar pero os lo voy a enseñar así mirad mirad tenemos marcado lo que es uno dos tres y cuatro y hacemos un cinco pero solamente marcando los dos de arriba este y este nada más y hacemos lo mismo en los cuatro lados marcamos aquí damos la vuelta marcamos ahí y aquí ¿veis cómo queda? vale pues ahora vamos a cortar los dos cuadritos que hemos marcado así y ahora vamos a cortar de esta punta a esta esquinita de aquí mirad ¿veis cómo queda? serían los dos de aquí de esquina a esquina y ahora resto y esto sobraría ¿veis? pues vamos a hacer lo mismo con los cuatro lados vamos a cortar hasta los dos de esta esquinita a esta esquinita cortamos resto y esto nos sobra hacemos lo mismo y siguiente esquina a esquina y resto y sobrante y nos queda una cosa así bueno pues ahora vamos a marcar vamos a doblar por donde tenemos las marcas hechas en todos los lados yo espero que lo estéis viendo bien porque es que estoy en otra mesa estoy de pie porque estoy haciendo una casita y tengo la otra mesa súper empachada ¿vale? marcamos todos los lados una vez que tenemos todos los lados marcados vamos a poner cinta de doble cara en esta parte de aquí cogemos nuestra cinta mira tengo resto de papel vamos a coger nuestra cinta de doble cara y vamos a ponerla aquí ¿veis? ahí vamos a coger el otro lado y vamos a poner también cinta de doble cara aquí yo espero que lo estéis viendo bien es otra luz así ahora vamos a poner también aquí y también en el otro lado y en este lado ¿de acuerdo? vale por primer lado que vamos a pegar es este de aquí vamos a quitar esta así y doblamos ya os digo que estoy de pie y me cuesta un poquito de ver pero bueno más o menos ¿vale? vale nos quedaría así siguiente lado yo ahora estos marquitos lo voy a hacer para para todas las tarjetas que hagan y porque me gusta como queda y para regalar también lo que podemos hacer es como una cajita y estiraríamos y sacaríamos para el lado ¿vale? que eso también si queréis os lo hago y para regalar quedaríamos muy chulos pues siguiente quitamos de aquí y hacemos lo mismo doblamos aquí y pegamos doblamos así levantamos y así con este lado ¿vale? vamos a echar un poco de cola el pegamento que ustedes tengáis ¿vale? justo aquí lo voy a echar para que lo veáis ¿veis? donde dobla ahí y un poco en el otro también sería así y así quitamos la cinta de doble cara de aquí y doblamos esto de estar de pie y con la cámara delante y hacemos hace apretamos un poquito aquí mirad ¿veis como quedan las esquinas? aguantamos un poquito que se seque la cola del pegamento quitamos los sobrantes ¿vale? tenéis que dejar que se seque ¿vale? pero más o menos yo os digo para que os hagáis la idea de cómo es bueno si se quita no pasa nada vamos a hacer lo mismo aquí vamos a poner un poquito de cola aquí del pegamento que tengáis un pegamento fuerte mejor ¿vale? quitamos la cinta y pegamos aquí doblamos y pegamos y ya tendríamos el marquito ¿veis que fácil? esto quedaría así pues nada si tenéis alguna duda y me queréis preguntar algo pues me lo dejáis en comentarios y yo sin ningún problema os contesto después de este vídeo voy a hacer otro de unos troqueles que me ha llegado de Aliexpress no me han llegado todos pero me han llegado bastante y voy a hacer un vídeo para enseñarlo también pues nada si os ha gustado pues hacérmelo saber con un dedito arriba y nos vemos en el próximo vídeo adiós